Música Como estamos viendo el lote 7, otro lote que carniceramente es impresionante, tuvimos la visita de unos criadores americanos y quedó con este toro que está acá a nuestra izquierda, más de la izquierda, quedó Holden, un reconocido criador americano, quedó impactado con el volumen del toro. La verdad que es un lote para cerrar los ojos y llevarlo todo, un lote bien carnicero, con muy buen pigmento, con buena circunferencia, con buenos números. La verdad que tiene un físico imponente, de los que nosotros decimos que sirven para producir novillos que achatan la balanza, de los que nos hacen ganar plata. Realmente es un lote que a mí particularmente me encanta, probablemente este sea uno de los toros más destacados del remate a mi juicio. Música